bueno para nadie es creo que sorprendente decir que michoacán está teniendo índices de violencia que no se veían desde por ahí del año 2013 2014 desde el año pasado y lo que va de este la violencia en muchas zonas de michoacán ha estado pero a tope y fíjense se me hace extraño que el día de ayer que arrancaron con un operativo especial así le llaman operativo especial para disminuir la violencia en el estado se concentren en cuatro ciudades que sí están teniendo niveles altísimos de violencia pero no hablan de tierra caliente es como si en tierra caliente no pasara nada el gobierno dice que con la finalidad de abatir los altos índices de homicidios en los municipios de morelia jacona zamora y uruapan que presentan el más alto índice de homicidios dolosos este sábado arrancó en las instalaciones de la vigésimo primera zona militar un operativo especial por parte de las autoridades federales con una fuerza de 980 elementos y decenas de unidades de la secretaría de la defensa nacional de la guardia militar de lópez y fuerzas especiales que se van a desplegar en estos cuatro municipios para reforzar las acciones operativas en las que van a participar además pues la policía michoacán y las distintas policías municipales desde hace más de un año en estos cuatro municipios principalmente en morelia uruapan y zamora se han registrado los más altos índices de homicidios dolosos al grado de que uruapan y zamora en distintos lapsos han sido consideradas dentro de las ciudades más peligrosas del país e incluso del mundo y dice el gobierno que con estas acciones que las autoridades de los tres niveles del gobierno están llevando a cabo buscan abatir los altos índices delictivos de estos lugares pero insisto no mencionan pero si para nada tierra caliente como si no pasara nada en aguililla en cualcomán en chinicuila en tepalcatepec en el aguaje creo que eso se sale de del perímetro que piensan reforzar porque no hablan de ello van a enviar más elementos federales a patrullar estas zonas que pues si han crecido sobre todo morelia no pero pues de por el otro lado en los otros municipios nada todo sigue normal no 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 Gracias por ver el video.